Buen mediodía amigos, 12 horas 2 minutos exactamente en todo el país, compartimos este segundo flash informativo, le contamos que a esta hora tenemos 24 grados en San José de Mayo, la humedad está en el 62%, los vientos soplan del sureste a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 15 kilómetros, 29 la máxima que esperamos para esta tarde, tarde cálida, la que aguardamos en San José de Mayo y en esta parte del país, de acuerdo al Instituto Uruguayo de Meteorología. Comenzamos con el desarrollo de la información y destacamos a esta hora del ámbito policial que precisamente la policía investiga un presunto incendio intencional ocurrido en horas de la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en Avenida Río de la Plata y calle Aurora de Ciudad del Plata. El siniestro se produjo en un bloque de apartamentos construidos con contenedores afectando a uno de ellos en forma total y a otro parcialmente. De acuerdo a lo informado, por jefatura de policía una persona debió ser rescatada desde el interior de una de las unidades con una maceta portada por un vecino que sirvió para romper una reja. La víctima fue atendida en el lugar por una unidad de emergencia móvil siendo trasladada posteriormente a un centro asistencial de la zona. La Fiscalía de Libertad dispuso varias pericias. Vamos a temas del ámbito político. Les contamos que el Frente Amplio San José dio a conocer en la mañana de este lunes los datos primarios finales de participación en las elecciones internas de la coalición de izquierda en el departamento de San José. El reporte también incluye los sufragios emitidos por circunscripción resultando la correspondiente... ...al comité de base Paco Espínola de San José de Mayo, donde hubo mayor afluencia, allí concurrieron 752 votantes. Vamos ahora a temas del ámbito gremial. Les recordamos que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte está realizando este lunes un paro del transporte interdepartamental, dado que hay una disconformidad total con los avances en el Consejo de Salarios del Sector. Según dijo el dirigente Juan Arellano, en las pautas que vienen desde el gobierno se recupera muy poco. Desde las 10 de la mañana en Montevideo se está efectuando una asamblea para discutir el tema con representantes de todo el país. Arellano dijo que la paralización por ahora es sólo del transporte interdepartamental, pero que la situación se continuará analizando. Y no descartó que se pueda agravar esta situación afectando a otras ramas del transporte. También en el ámbito gremial destacar que el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, recibió en las últimas horas... La denuncia por persecución sindical elevada por la Federación Nacional de Profesores a esa entidad y que incluye el caso de los profesores sumariados del Liceo Número 1 de nuestra ciudad. Firmada por el Secretario General de la Internacional de la Educación, David Edwards, el escrito fue enviado, como decíamos en las últimas horas, al titular de la organización. Según lo consignado por la propia Federación, este fin de semana, como ha sido informado, para tres de los docentes hay pedido de destitución. Y hablamos ahora del deporte, seguramente ya lo saben ustedes. Central se consagró este domingo campeón del interior por cuarta vez, tras vencer 2 a 0 a Juventud de Colonia en los 90 minutos y 4 a 2 en la definición por penales. En el estadio, Castro Martínez La Guarda, los goles fueron convertidos por Eduardo Hernández a los 15 minutos y Rebollo a los 59. Los penales, a lo trajo Juan Ignacio Guardado, Germán Alayón, Lucas Bataglino y Maximiliano Britos. Central se consagró de esta forma tetracampeón del interior y es uno de los cuatro equipos con más copas del interior del país. Los que más la han ganado, la han ganado como central cuatro veces, son además del equipo decano, Wanderas de Artigas, Ateras de San Carlos, que actualmente juega en la AUF y Estudiantil de Paisandú. Y también destacamos este mediodía en fútbol femenino que San José volvió a ganar este fin de semana en el torneo de ascenso de la segunda división femenina de la Asociación Uruguaya de Fútbol y se encamina al ascenso a primera división para el año 2022. Por la cuarta fecha le ganó 6 a 0 a Parque del Plata con goles de Viviana Castillo en dos ocasiones, Cecilia Peraz en otras dos, Cecilia de Armas, Catalina Emanuele y Eliana Arechichu. De esta forma, San José lidera con puntaje perfecto el torneo junto con el equipo de Wanderas y a falta de tres fechas solamente está posicionado de manera inmejorable para ser uno de los dos equipos que logre el ascenso, como decíamos, a primera división en el año 2022. Muy bien amigos, reiteramos los datos del tiempo. Este mediodía en la ciudad de San José de Mayo, como les decíamos, tenemos 24 grados, la humedad está en el 62%, los vientos soplan del sureste a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 15 kilómetros, 29 la máxima que esperamos para esta tarde. Tenemos cielo nuboso a esta hora sobre San José de Mayo, además de esperar una tarde cálida, según el INUMED no se descartan algunas precipitaciones aisladas principalmente para la noche. Gracias, como siempre, por la atención, ya lo saben ustedes, la información está durante todo el día en sanjoseahora.com.uy y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Buena jornada para todos. Ahora, a la actualidad la lees o la escuchás, o la mirás o la escuchás, o la mirás o la escuchás y la lees. Es que ahora, a la actualidad...